Ay, casarita no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir, y va a ser muy tarde ya. Cuando la calle sola está, se cae de mi corazón. El manicero entona su bregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame del maní, 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 que yo lo quiero, mami, 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 mami. Y si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucurruchito.